Que andan buscando tirando balazos Sigan hablando por nada me atraso Voy tras los nombres pero en mi fracaso Y no viene el caso, no viene el caso Nada detiene mis pasos, hablen lo que hablen Nada detiene mis pasos, no creo que me paren ¿Por qué? Nada detiene mis pasos, hablen lo que hablen Nada detiene mis pasos, no creo que me paren ¿Por qué? Están claros mis objetivos Cargando más agresivo, entre salvajes convivo Por esto aprendí a soportar los golpes que de la vida recibo Y sigo, más que nunca estoy activo, esquivo Balas y en las malas solo escribo Combatiré contra todo lo que venga mientras me mantenga vivo Sé muy bien lo que tengo que hacer Pásame una pluma y un papel Una base firme pa' romper Que una tormenta después va a caer Sé muy bien lo que tengo que hacer Pásame una pluma y un papel Estoy preparado para todo lo que venga Así que tenlo por seguro que yo no voy a perder Así que voy con todo, voy por todo Contra todo lo que va a llegar Oigan todo, graben todo Pese a todo lo voy a lograr Así que voy con todo, voy por todo Contra todo lo que va a llegar Oigan todo, graben todo Nada detiene mis pasos, hablen lo que hablen Nada detiene mis pasos, no creo que me paren Nada detiene mis pasos, hablen lo que hablen Nada detiene mis pasos, no creo que me paren ¿Por qué? Que andan buscando tirando balazos Sigan hablando por nada me atraso Voy tras los donde esperan mi fracaso Y no viene al caso No viene al caso Siempre viviéndola a mi manera No entiendo por qué se desesperan Retumbar hasta por toda la esfera No me detengo como ellos quisieran Siempre viviéndola a mi manera No entiendo por qué se desesperan Retumbar hasta por toda la esfera Retumbará, así que voy con todo Voy por todo, contra todo lo que va a llegar Oigan todo, graben todo Veste a todo lo voy a lograr Así que voy con todo, voy por todo Contra todo lo que va a llegar Oigan todo, graben todo Nada detiene mis pasos, hablen lo que hablen Nada detiene mis pasos, no creo que me paren Por qué, nada detiene mis pasos Hablen lo que hablen, dicen Nada detiene mis pasos, no creo que me paren Por qué, no creo que me paren Ray Dias Nada detiene mis pasos Optical Pro Nada detiene nuestros pasos 2020 Ajá Escúchalo ¡Suscríbete al canal! världsél Adiós Gracias por ver el video.